Hermanos, hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero. En este subprograma, La Biblia ilumina tu vida, su canal Televida, canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hoy jueves tenemos nuestra media hora santa, media hora con Jesús, a los pies de Jesús, para transformarnos en Él. Y con Él transformar la historia, transformar nuestro ambiente, transformar nuestra familia. Todo lo puedo en Cristo, que me da fortaleza, a los pies de Jesús, para transformarnos en Él, nutrirnos de Él, de su ser, de su existencia, de su personalidad, de su misterio, de su doctrina, de su vida. Transformarnos en Él, tener su conciencia. Con Él transformar la familia, nuestro ambiente. Con Él transformar la historia, la sociedad. está con Él. Sin mí, no pueden hacer nada. Lo primero es transformarnos en Él, trabajar día y noche, para hacernos como Jesús. Su amor, su paz, su pureza, su entrega, su servicio. y poder decir con Pablo, no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Yo soy una continuidad, de la existencia histórica de Jesús. Eso debe decir cada discípulo, cada discípula. No vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Imítenme a mí, como yo imito a Cristo. Yo soy una continuidad, de la existencia histórica de Jesús. ¡Wow! Yo soy una continuidad, de la existencia histórica de Jesús. Quien me ve a mí, ve a Jesús. Es la lógica, hermanos, hermanas del envío, una lógica, sumamente exigente. El Padre envía al Hijo, quien ve al Hijo, ve al Padre. El Hijo nos envía a nosotros, quien me vea a mí, que vea también a Jesús. Que no se descontinúe la lógica, que no se descontinúe la lógica. Quien vea a Jesús, vea al Padre. Quien vea al discípulo de Jesús, que vea también a Jesús. Bien, hermanos, hermanas, hoy jueves, pues, nos estimulamos mutuamente, nos animamos mutuamente, para llegar a conseguir este objetivo de la adoración perpetua, el rezo del cenáculo, jueves eucarístico, que Jesús sea adorado permanentemente en cada parroquia, que Jesús sea adorado permanentemente en cada capilla, que María Santísima sea venerada, ungerada, amada, todos los sábados, claro, siempre, ¿verdad? Pero los sábados, lo dedicamos a María Santísima, con el rezo del cenáculo, los cuatro misterios, el Santísimo expuesto, y preferiblemente terminar con la Santa Eucaristía. Hermanos, hermanas, animen a los parroquos, animen a los parroquos, propónganles esta actividad, tomen la iniciativa, si el parroquo no puede, por X razón, comiencen ustedes, todos los sábados a las seis de la mañana, oren por su parroquo, pídanle el permiso, para tener el Santísimo expuesto, y lesen el cenáculo, gana la iglesia, gana la parroquia, gana la capilla, gana la comunidad, gana el universo entero. No perdamos el tiempo, hermanos y hermanas. En una parroquia, donde se lesen el cenáculo, tres, cuatro, cinco personas, recuerden ese texto paradigmático, de Éxodo 17, 8, 16, en la cima de una montaña, había solamente tres hombres, no diez, no veinte, treinta, no, tres hombres, y un hombre con las manos en alto, y ese hombre con los brazos en alto, decidió el curso de la guerra. tenemos la Biblia, la Biblia nos adotrina, la Biblia nos enseña, es una doctrina clara, el poder de la iglesia está en la oración, el poder lo tiene Dios, el poder no está en la espada, en la darga, el poder no está en la bomba atómica, en la bomba de hidrógeno, en la bomba de, en el arma biológica, química, el poder está en Dios, Dios existe, Él está vivo, luego hermanos, hermanas, vamos a orar, vamos a orar, cenáculos todos los sábados, de seis de la mañana, nueve de la mañana, santísimo expuesto, y oración, adoración perpetua, iglesias abiertas, sagrarios acompañados, y el mundo será diferente, iglesias abiertas, sagrarios acompañados, y aquí la puesta en práctica, del poder de la oración, bien hermanos, hermanas, hoy tenemos el texto de, Juan 9, 34, en el contexto del ciego de nacimiento, Juan 9, 34, ellos le respondieron, has nacido todo entero en pecado, y nos das lecciones a nosotros, y le echaron fuera, hermanos, hermanas, qué manifestación tan suprema, de la soberbia, de la arrogancia intelectual, de la arrogancia académica, de la arrogancia de la santidad, de la arrogancia, de creerse santo, ¿verdad?, porque la santidad, una característica esencial de la santidad, es la humildad, pero yo soy creyente, santos, has nacido todo entero en pecado, o sea, eres un hombre pecador, nosotros estamos en un estado de santidad, ¿cómo te atreves a instruirnos a nosotros?, ¿quién eres?, y lo echaron de la sinagoga, lo excomulgaron, cuánta soberbia, cuánta arrogancia, y así podemos actuar nosotros, yo soy un académico, yo soy un intelectual, yo soy un obispo, soy un sacerdote, ¿quién eres tú, campesino, que no te has instruido, para enseñarme a mí, fuera, no tiene autoridad, no has estudiado, para poder enseñarme a mí, has nacido todo entero en pecado, y no das lecciones a nosotros, y le echaron fuera, hermanos, hermanas, que Dios nos libre de la soberbia, de esta arrogancia, y que comprendamos, que podemos aprender, de cualquier persona, podemos aprender, que debemos ser humildes, y que debemos tener oídos atentos, a alguien, que nos hable de Dios, no importa que no haya estudiado teología, no importa que no haya frecuentado, las grandes universidades, los grandes centros de enseñanzas, oídos atentos, para nuestros ancianitos, nuestros reglares, que tienen el derecho, y la autoridad, de hablarnos de Dios, y recordemos, hermanos, hermanas, que la mejor teología, la teología más elevada, más profunda, siempre brota, no del corazón del académico, sino del corazón del santo, la teología más sublime, la teología más elevada, la teología más profunda, brota, no del corazón del académico, sino del corazón del santo, hermanos, hermanas, pero para entender esto, hay que transitar, por el camino, de la humildad, el santo puede ser un campesino, el santo puede ser una ama de casa, el santo puede ser un obrero, un sastre, un carpintero, un albañil, alguien que no ha frecuentado, los grandes centros del saber, pero ha frecuentado, el misterio de Dios, en la profundidad de la oración, de la Eucaristía, del Evangelio de Jesús, Francisco se consideraba un hombre inculto, y cuanta profundidad teológica, en este hombre, que nunca asistió, a los grandes centros académicos, teológicos, de Europa, danos, oh Padre Santo, el don de la humildad, para dejarnos enseñar, por los demás, danos, oh amado Padre, el don de la humildad, para dejarnos enseñar, por los demás, danos, amado Padre, el don de la humildad, para dejarnos enseñar, por los demás, amén. La Biblia siempre nos ilumina, hoy nos da una lección muy hermosa, sobre la humildad, adoremos al humilde, que se hizo hombre, y quiso quedarse con nosotros, en un pedazo de pan. Señor mío, y Dios mío, creo firmemente, que estás presente, en la hostia sagrada, en la plenitud, de tu amor, en la plenitud, de tu poder, en la plenitud, de tu divinidad, creo en ti, y te adoro. Señor mío, y Dios mío, creo firmemente, que estás presente, en la hostia sagrada, en la plenitud, de tu amor, en la plenitud, de tu poder, en la plenitud, de tu divinidad, creo en ti, y te adoro. Señor mío, y Dios mío, creo firmemente, que estás presente, en la hostia sagrada, en la plenitud, de tu amor, en la plenitud, de tu poder, en la plenitud, de tu divinidad, creo en ti, y te adoro. Amén. Señor mío, y Dios 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 mío, hoy jueves, hermanos y hermanas, semano en la letanía, de la constelación de amor, dirigida a Jesucristo, el verbo eterno del Padre, luz, camino, verdad, y vida. Hermano Antonio, hace su letanía, de la constelación de amor, dirigida a Jesús, respondemos, envía a tu Espíritu Santo, que despierte en nosotros, la conciencia filial. Eterno y adorado Padre, Jesús, Jesús, por la intercesión, de María Santísima, Madre tuya, y Madre nuestra, envía a tu Espíritu Santo, que despierte en nosotros, la conciencia filial. Eterno y adorado Jesús, por la intercesión, de San José, y mi ángel custodio. Envía a tu Espíritu Santo, que despierte en nosotros, la conciencia filial. Eterno y adorado Jesús, por la intercesión, de San Miguel, San Gabriel, y San Rafael, arcángeles. Envía a tu Espíritu Santo, que despierte en nosotros, la conciencia filial. Eterno y adorado Jesús, por la intercesión, de Santa Cecilia, Santa María Goretti, y Santa Clara de Asís. Envía a tu Espíritu Santo, que despierte en nosotros, la conciencia filial. Eterno y adorado Jesús, por la intercesión, de Santo Domingo Sabio, San José de Cupertino, y San Martín de Porres. Envía a tu Espíritu Santo, que despierte en nosotros, la conciencia filial. Eterno y adorado Padre, por la intercesión, de San Mateo, San Marcos, San Lucas, y San Juan Evangelistas. Envía a tu Espíritu Santo, que despierte en nosotros, la conciencia filial. Eterno y adorado Jesús, por la intercesión, de San Antonio Abba, San Antonio María Claré, y San Antonio de Padua. Envía a tu Espíritu Santo, que despierte en nosotros, la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión, de María Santísima, de San José, por la intercesión, de nuestras constelaciones de amor. Envía a tu Espíritu Santo, que despierte en nosotros, la conciencia filial. Que todo el universo converga, para que así sea. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión, de María Santísima, de San José, por la intercesión, de nuestras constelaciones de amor. Envía a tu Espíritu Santo, que despierte en nosotros, la conciencia filial. Que todo el universo converga, para que así sea. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, salvador y redentor nuestro, por la intercesión, de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor. Envía a tu Espíritu Santo, que despierte en nosotros, la conciencia filial. Que todo el universo converga, para que así sea. silencio, intimidad, presencia, adoración. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. María Santísima, Virgen de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano. Ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano. Ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José. Que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Dios, en ti confío. Jesús, en ti confío. Señor, unabio bendito, Señor. Jesús, en ti confío. Amén. Dios, en ti confío. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.